qué tal buenas tardes acá estamos con un cliente amigo y ex profesor en mi unidad mínima de propagación investigación y venta de plantines porque es muy chico para hacer un vivero hoy les voy a hablar un poquito más de un árbol que no se van a cansar de escucharme que es el doby alis el doby alis híbrido como ven fructifica casi todo el año y da unas frutas con un gusto similar a hondurano pero bueno hoy más que nada es un corto vídeo que le vamos a hacer probar al ingeniero las frutas para que de su opinión de qué le parece esto son las frutas del doby alis que estoy cosechando hace mucho que ya están limpias que va a probar a qué le parece el gusto entre dulce y ácido muy rica y a ver dígame la familia a la cual pertenece o está reprobado está reprobado bueno se llama el frutal se llama doby alis esta variedad de ese arbolito ese es de proveniente la cruz entre dos variedades una de áfrica y otra de asia que dio resultado de este árbol híbrido y en sí es familia del sauce llorón pero bueno es muy rico y la ventaja es que soporta hasta menos 12 grados bajo cero y soporta también a temperaturas elevadas lo que no soporta de la sequía hay que regar no más necesita mucha agua si le gusta ya estaba produce sería creces con poca agua pero aborta las frutas las flores pero aguanta porque se puede poner cerca de un río una laguna si es lo ideal y bueno y aparte tiene muchas vitaminas y bueno es un frutal de rápida fructificación y bueno les recomiendo esto ampliamente esto fue un cortito vídeo voy a comer otro para que me dé más vitaminas bueno bueno la verdad que es muy rico la verdad que es muy rico es rico y una muy fácil crece y bueno yo también voy a comer mi fruta mi doby alis y bueno y lo espero cualquier consulta estoy para asesorarlos si les gustó el vídeo pongan un like suscríbanse y yo lo estaré ayudando saludos acá desde corriente capital